La relación entre Brandon Ayuk y los San Francisco 49ers está cada vez más complicada. Saludos a todos, Rudy Jacinto, El Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Sepan que en estos momentos Brandon Ayuk ha buscado reunirse con directivos de los San Francisco 49ers. Esto según información de Ryan Clark, de ESPN. El receptor, Brandon Ayuk, le dijo esto específicamente a él. Que había solicitado una reunión con estos directivos, sobre todo por su frustración con el proceso de negociación. ¿Qué se habló específicamente en esa reunión? No lo sabemos, pero podemos especularlo. Y no creo que estemos tan lejanos, tan distantes de lo que realmente se platicó en esa junta. Dineros. Sabemos que Brandon Ayuk quiere alcanzar las cifras que cobra en estos momentos Sam & Raz en Brown con los Detroit Lions. Que serían 30 millones de dólares por temporada. Una cifra a la que San Francisco en estos momentos no parece dispuesto a ofrecer. En estos momentos sabemos que San Francisco tiene situaciones complicadas de contratos. Está Divo Samuel. Trent Williams cobra casi 36 millones de dólares de dinero muerto. Eso es lo que le está comprometido de dinero a ese tackle izquierdo para esta temporada. Y ya viene el contrato de Brock Purdy, lo cual ciertamente podría complicar todavía más el futuro de esta ofensiva. En ese tenor, Brandon Ayuk está pidiendo un contrato de su valor de mercado, a mi parecer. Porque sus números, su eficiencia sobre todo, sí fue similar a la de Emma Wrights & Brown, quien firma ese contrato con los Lions en este verano. Por el momento, el receptor de 26 años estaría cobrando 14 millones de dólares, que sinceramente es una cifra muy baja para alguien que fue Second Team All Pro y estuvo a un par de votos de ser First Team All Pro. Veremos. Albert Brewer de Sports Illustrated escribió la semana pasada que sigue considerando que los San Francisco 49ers se quedan a Ayuk y que más bien estarían buscando cambiar a Divo Samuel. Esto para liberar un tanto de dinero y poderle dar oportunidades al pick de primera ronda, Ricky Pearsall, para consolidarse en esa posición. Yo suscribo esa teoría. No sé cómo se va a resolver esta saga, esta novela. No sé por cuánto dinero se va a resolver esta novela. Pero sí tengo claro que por más distanciamiento que haya, San Francisco en estos momentos es más contendiente con Brandon Ayuk que sin Brandon Ayuk. Y entonces llegarán a un acuerdo, se acercará entre los 28 y los 30 millones de dólares. No veo a Brandon Ayuk cediendo mucho en ese sentido, pero sí creo que apartar ese precio, proyectar ese contrato a 4 o 5 años puede ser atractivo para San Francisco, sobre todo si haces que el impacto salarial al principio de ese contrato sea bajo. Y conforme avancen las temporadas, vaya escalando ese costo financiero. Entonces esa es mi predicción oficial. Brandon Ayuk se queda para 2025 o incluso para octubre, para la fecha límite de trade. Divo Samuel saldría del equipo. Es más veterano que Brandon Ayuk, tendría sentido. Y así ahorras algo de dinero para poderle pagar a Brock Purdy. Pero qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Les gusta esa teoría? ¿Creen que no va por ahí? Ahora lo saben en la casilla de comentarios. Enseguida los leemos a todos. Si han dejado también sus likes, porque pasamos hasta los Houston Texans. Y esta especulación de qué nivel podría mostrar Stephon Diggs después de que cerró tan mal la última temporada con los Buffalo Bills. Pues bueno, tenemos declaraciones del coreback número 2 del equipo, Case Keenum, en los Houston Texans. Y nos dice que Stephon Diggs se ve tan dinámico como siempre. Esto según los entrenamientos de primavera. Y lo dice sobre todo en el aspecto del recorrido de rutas. O sea, Stephon Diggs sigue viéndose ágil, fuerte, rápido y generando esa separación que tanto lo ha caracterizado. Es importante la declaración porque Case Keenum y Stephon Diggs ya trabajaron juntos. No se acuerdan muchos, pero esa era la dupla coreback receptor de Minnesota en 2017, que fue una gran temporada para ese equipo. Se hablaba de una caída, de un declive de nivel. Stephon Diggs está a punto de cumplir 31 años en noviembre. Mostró pobre nivel en esa segunda mitad de temporada con Buffalo. Tuvo apenas 48 yardas por partido. Eso a partir de la semana 6. Prácticamente invisible en el partido contra los Kansas City Chiefs. Tres recepciones, 21 yardas, incluyendo un pase profundo, soltado, lanzado perfecto por Josh Allen, que Stephon Diggs por simple desconcentración no logra corralar. En estos momentos, Fantasy Pros tiene proyectado a Stephon Diggs para 87 recepciones, 1,082 yardas y 6,5 touchdowns. Estaría compitiendo por targets con Nico Collins, quien recibió un nuevo contrato. Con Tank Dell, que se ve recuperado de su lesión, y el ala cerrada Dalton Schultz, que no es más importante que Stephon Diggs, pero también va a exigir su carga de trabajo, su volumen de targets. Entonces, cuidado con esta ofensiva de los Houston Texans, si es que realmente Stephon Diggs va a mostrar ese nivel de antaño. No ese nivel, insisto, de la segunda mitad de temporada con Buffalo. Y ya que estamos hablando de receptores de los Texans, hablemos del receptor número 5 del equipo, John Mechie III. Miran, Rudy, receptor número 5 del equipo, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué rol podría tener? Está muy competido los targets, lo acabas de decir, ¿dónde entra John Mechie en esa ecuación? Pues bueno, recuerden que John Mechie III fue una segunda ronda del draft 2022. Un jugador muy talentoso de Alabama, se rompe el ligamento cruzado anterior en diciembre de 2021, y acto seguido le diagnostican cáncer en 2022. Obviamente la temporada pasada, regresando de ambos incidentes, 16 recepciones, 158 yardas, se le notó oxidado, y sinceramente no lo culpo. Pero nos dice Bien Aime de ESPN.com que está recuperando su explosividad John Mechie. Y estas son formidables noticias para los Houston Texans. Entonces sí está muy competida la rotación titular, no va a haber muchos targets de entrada. Pico Collin, Stantel, Stephon Diggs, Dalton Schultz. Y sobre todo me parece que John Mechie estaría compitiendo con Noah Brown, un jugador que fue recuperado este año por un contrato justamente de eso, de una temporada. Pero si John Mechie va a mostrar el nivel que tuvo en Alabama, si está realmente explosivo, olvídense damas y caballeros, ya no solamente estamos hablando de un top 3 de receptores. Creo que a nivel profundidad, los Texans también serían la mejor unidad de toda la NFL. Pasamos a rival divisional, los Jacksonville Jaguars tienen a su ala cerrada Evan Engram, exigiendo más top downs y más targets profundos, más pases profundos, es lo que pide Evan Engram, quien tuvo una gran temporada 2023. Dice que su meta para esta campaña es generar más jugadas explosivas y tener más anotaciones. El jugador de 29 años ha sido utilizado sobre todo en pasecitos cortos, en zona intermedia, y ha tenido mucho volumen de trabajo. 143 targets, 114 recepciones, y estas fueron cifras líderes número uno para la posición. Pero es cierto, número 26 en yardas por recepción, con 8.4, y número 2 en touchdowns en la posición, con apenas 4. Entonces, usan mucho a Evan Engram, pero lo usan en pasecitos cortos. Engram dice, soy un gran atleta, estoy listo, úsenme en jugadas de alto impacto. Creo que sus targets bajarán, pero puedo ver que su eficiencia llegue a subir. Tendrá que competir con jugadores como Gabe Davis, que llega de Buffalo, el novato Brian Thomas Jr., que llega de LSU. Y ellos, si bien le van a quitar targets a Engram, también podrían quitarle marca defensiva. Por lo cual, espero menos targets, pero más eficiencia para Evan Engram. Una gran opción en ligas de fantasy fútbol. Nos vamos hasta los Kansas City Chiefs, donde el novato tackle izquierdo, Kingsley Suamaytai, está justamente haciendo eso. Teniendo snaps de titular como tackle izquierdo. Nate Taylor de The Athletic reporta que Suamaytai, en su segunda ronda este año, en los Kansas City Chiefs, está teniendo repeticiones como tackle titular. Más incluso que Wania Morris, quien se especulaba, podría ser el titular para abrir la temporada. Ambos, por supuesto, compitiendo para proteger el lado ciego de Patrick Mahomes. Suamaytai tuvo 6'6 de altura, 318 libras de peso. Mejor en protección de pase que bloqueando por tierra. Viene de la Universidad de BYU, de Brigham Young University. Un recluta de cinco estrellas saliendo de la preparatoria. Y además, primo del All-Pro, Feney Suwold. Entonces, hay pedigree, hay nivel ahí. Y Kansas City necesita, sí o sí, mejor rendimiento en su posición de tackle izquierdo. El año pasado estuvo Donovan Smith. Y la verdad, un trabajo de mediocre a malo, realmente es lo que mostró. Y por eso, ya no está con el equipo. Con los Indianapolis Colts, tenemos corredor suplente y se llama Trey Sermon. Steven Holder, The ESPN, reporta que Sermon se ha ganado la oportunidad de ser el suplente directo de Jonathan Taylor. Tuvo muy poquita actividad el año pasado. 88 acarreos, perdón, 88 yardas. 17 acarreos, pero bueno, 5.2 yardas por oportunidad. Eso contra los Steelers en semana 15. El tema con Sermon es que fue una tercera ronda de los San Francisco 49ers en 2021. Corrió para 331 yardas en el campeonato del Big Ten en 2020. Un jugador muy talentoso que lo único que le falta es la velocidad tope. Y el tema con Kyle Shanahan es que si no tienes velocidad tope, si no eres un velocista, no le sirves como corredor. ¿Por qué siguen eligiendo estos corredores que no tienen velocidad top, pero son buenísimos en todo lo demás? No lo sé. Eso lo tiene que discutir Kyle Shanahan con su psicólogo. El caso es que Trey Sermon no se pudo hacer una oportunidad en San Francisco, como George Williams en su momento tampoco pudo con este equipo por situaciones similares. Y entonces ha estado rebotando por la liga. Estuvo con los Eagles, estuvo también un ratito con los Colts. Y entonces por lo menos yo sí celebro que por lo menos ya esté asentándose en un roster y que a partir de ahí pueda tener una verdadera oportunidad de trascender en la NFL. Tendrá que competir entonces con Evan Hull y con Tyler Goodson para mantenerse como corredor número 2. Y obviamente se vuelve en este handcuff importante en caso de una lesión de Jonathan Taylor. Él sería el primero llamado para reemplazarlo bajo ese escenario. Con los Dallas Cowboys tenemos noticias de un receptor novato. Brian Flournoy está generando algo de ruido con los Dallas Cowboys, según Patrick Walker en Cowboys.com. Esto indicaría que la sexta ronda del draft tiene cualidades estilo, ojo, eh. Estilo de S. Bryant, playmaker. Esto durante el programa del offseason. Atrapó 61 pases para 984 yardas y 7 touchdowns en Southeast Missouri State. Todo esto la temporada pasada. Participó bastante bien en eventos previos al draft, incluyendo el Senior Bowl, que es una medición importante. Cada vez le doy más peso a quienes destacan ahí. Y también, por supuesto, en sus pruebas atléticas de el Scouting Combine. Está, de hecho, calificado como el atleta número 38 de más de 3,000 que han sido drafteados del 87 a 2024. Entonces, ojo ahí, porque realmente como atleta es muy difícil igualarlo. El tema es que va a tener que competir con hombres como Jalen Tolbert, Yavante Turpin y Jalen Brooks para consolidarse como número 3 detrás de CeeDee Lamb y, por supuesto, de Brandon Brooks. Y en otras noticias NFL, damas y caballeros, sepan que los Packers han contratado a Ed Policy por después de votación unánime como nuevo presidente y CEO de la franquicia. Policy es hijo del ex miembro de los 49ers y los Browns, el presidente Carmen Policy. Y entonces, pues tiene esta gran oportunidad ante sí. Veremos qué cambia en los Packers, es que algo cambia a partir de su llegada. Y bueno, la salida de Mark Murphy se da porque ya cumple los 70 años y por reglamento de la franquicia. Esa es la edad de retiro. ¿Qué esperaría yo? No muchos cambios filosóficos. Packers es muy conservador en sus procesos. Todas sus contrataciones y aumentos, mejoras de puestos, bueno, se dan a partir de eso, ¿no? De gente que está ya familiarizada con el sistema, con la cultura de los Green Bay Packers. Es muy raro verlos tomar talentos, nombres de otras franquicias. Y en ese sentido yo esperaría una práctica, una función muy continuista. Los Chiefs cortaron al tackle defensivo a Isaiah Bucks. Los Steelers tienen en estos momentos a Russell Wilson como su mejor coreback en mini campamento y actividades organizadas, esto por encima de Justin Fields. Los Vikings no le han dado muchos snaps de titularidad a J.G. McCarthy. Se esperaría que no fuera titular en semana uno. Cooper Cupps se ve bastante bien en los entrenamientos. Dice Sean McVay que por fin está sano y que se subestimaron todas las lesiones que tuvo el año pasado. Y el linebacker Shaquille Leonard, ex jugador de Eagles y Colts, nos dice que quiere continuar su carrera en FL a pesar de que solo ha aparecido en 17 juegos las últimas dos temporadas. Con los Vikings, el safety Luis Siné también podría estar en riesgo de ser cortado. Y antes de despedir el podcast y pasar a otras noticias de otros deportes, damas y caballeros, el precio del éxito Epic Playlist lo encuentra la entidad de Spotify. Se pueden suscribir al playlist y así les van a estar llegando las recomendaciones en tiempo real. El día de hoy nos vamos a ir con una canción sumamente conocida. Es Mambo No. 5 de Lou Vega, pero también de Pérez Prado. Y creo que esta historia no se la saben, damas y caballeros. Hubo un proceso de demanda de como 7 años cuando Lou Vega en el verano del 99 lanza este hitazo, esta monstruosidad de canción que conquistó el mundo, pero inspirado en instrumentos de aire, en trompetas de la canción de Pérez Prado, que por supuesto se llamaba también Mambo No. 5. Lou Vega de Alemania, escucha la canción, la adapta, le mete muchos cambios, le mete toda la letra que ya conocemos, todas las novias que tuvo en su vida. Pero bueno, sobre todo Sandra que está en el sol, decía él, era su exnovia favorita o su expareja favorita, no sé. El caso es que hubo un proceso legal muy fuerte y finalmente se determinó que si bien la canción le pertenece a Pérez Prado y que tenía derecho a tener su autoría sobre la canción, Lou Vega le hizo suficientes modificaciones para también aparecer como coautor. Entonces prácticamente tuvo una repartición de los ingresos y ahí el factor decisivo fue que Lou Vega y su equipo fueron a buscar a la familia, al estate de Prado y decirle, oye, nos dan permiso usar esta canción, queremos aprovecharla, sí. Y entonces cuando las cortes alemanas se enteran de esto, dicen, oye, pues tú ya sabes que es él también, no nos hagamos tontos. Entonces Mambo No. 5, todos saben que es de Lou Vega, pero quizás no todos sabían que también era Pérez Prado. Dénse la vuelta, disfrútenla, escúchenla, verano del 99, esa canción dominó con todo. Si quieren escuchar nuestro resumen de la Copa América y de la Copa Euro, bueno, de la Eurocopa 2024, en estos momentos tenemos empatados a Francia y Polonia 0-0 y tenemos a Países Bajos y Austria 1-0 a favor de Austria, autogol. Pues bueno, dénse la vuelta a youtube.com diagonal precio NFL. Ahí está el contenido exclusivo de ambos deportes, ambos torneos y por supuesto la sesión de preguntas y respuestas. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.